¡Qué onda, corazones! Bienvenidos a un video más de mi Traveler. Yo soy Luz Carrero y el día de hoy es mi cumpleaños. Mi cumpleaños, como ya les he contado, siempre hago shows, siempre hago temática, hago que todo mundo se disfrace y esta no va a ser la excepción. El día de hoy tenemos mi birth drag, o sea, una fiesta estilo drag. Así que en este video vamos a draggearnos. Ok, este evento tiene grandes invitados, grandes invitados. Mucha gente de la farándula y la casa influencer está repleta. Se corta la mitad para tal. Por aquí tenemos a Plan B viajero haciendo su contenido. Casalabón, Carlos Sánchez buscando su material para contenido también. Y Miss Gaia, la patroncita también. Así que todos vamos a estar en la casa draggeándonos y dándonos lo mejor de nosotros. El traje, corazones, no estamos preparadas. Me lo hizo mi íntima amiga personal que va a la fiesta de los compañeros de mis hijos. Per Cozy lo diseñó especialmente para mí. Medido especial para este exquisito puerquecito. Y este es el momento de la gran revelación. Ni yo lo había visto terminado, chicas. Es un traje de dos piezas. El primero es el body con corset. Imagínense a mí toda exquisita con esto. El segundo es esta capa. Chequense nomás porque ustedes también participaron. Esta capa está llena de mensajes y comentarios que ustedes me hacen. Desde los de mucho amor hasta los de mucho hate. Eres inspiración, abusiva, bonita, fea. Dices pura pendejada. Concuerdo. Esa solamente es una verdad. Todo te quejas, su favorita. Todo te queda bien. Ay, basta, chicas. Falsa. Te crees mucho. Eres multifacética. Y bueno, todos sus mensajes que todos los días recibo en redes. Y luego me lo voy a abrir. Y sale este corset. Por eso soy la reina de corazones. Porque al final, pase lo que pase, yo les sigo mandando mucho amor a todos ustedes. ¡Eso va, Mona! Venga. Esta es la capa. Primero me lo pongo abajo. ¿Qué estás viendo? Ah, no, me lo pongo. Y este es el. ¡Qué talento! Pura sase que me ponen los seguidores de mi casa. Bueno, a mí que también gusta el negativo porque también es parte de... Sí. De que 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 de. Y... ¡Eso va a la cima! ¡Creíble! ¡Creíble! Tiene con la etiqueta aquí. Fernando Cousin, Dress Lock. Fashion Designer. Por cierto, no vino. ¡Para! Andamos aquí en toda la producción, aquí ya, el video, todo. Y me está dando también la idea de que lo que hacemos es el video donde me transformo de drag. Me contestan 36 preguntas que me hagan ustedes. Así que aquí dejen su pregunta. Unos momentos después. Complementos, señores. Lo voy a agarrar así. Así está. Este va de tu micrófono. Sí. Pero ahí las promociones son de, tenemos lubricante 3x1, 3x1 y extensiones de no sé qué. Vean. ¡Qué perris! Esto está muy lindo. O sea, no es como una pregunta como tal, pero es cómo se siente que todo vaya tan bien. Feliz cumpleaños. Llora. ¡Ah! Se siente irreal, se siente irreal. Justo le decía a Karen, que me estaba haciendo la pregunta, ¿cómo se siente que todo vaya tan bien? Le decía a Karen que este año, o sea, he puesto sueños que años atrás, meses atrás no hubieran imaginado que podía soñar. Y eso se siente increíble. Mi comida favorita ha cambiado. Antes era muy chuchera y mi comida favorita era pizza de 4 quesos. Podía comerla todos los días. Pero ahorita yo creo que ha cambiado. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con pesto. Me encanta el pesto. Y las cremas en general, como las pastas y así. ¿Por qué no te quedaste a vivir en Chiapas luego de separarte? Porque pues yo ya viví aquí. No iba a cambiar toda mi vida o el rumbo de mi vida por eso. Y realmente ya tiene muchísimos años que no vivo realmente en Chiapas. Hoy visito, pero ya tiene más de una década que no vivo como tal allá. ¿Dónde busco la felicidad? Eso no lo puedo tomar. ¿Cómo logras acomodar tus proyectos? Ah, con ser mamá siempre presente. Creo que tengo la gran fortuna de que de Chiripasso mis proyectos y mi maternidad van juntos. Mi trabajo es mostrar mi maternidad mientras viajo. Entonces creo que eso es realmente lo que ha hecho todo más fácil. ¿Qué destinos tienes pensados? Planeamos visitar este año. Nacionales, bueno, voy a ir a Bacalar y la Riviera Maya nuevamente. Es como un clásico, voy mucho los del año. Quiero ir a la Huasteca. Tengo muchas ganas de volver a la Huasteca Potosina. Hacer un road trip con Cass en la Lupita. Yo quisiera hacer la baja, pero es lo que acaba de hacer Cass. Ella quiere que nos vayamos a Sonora. Ah, no, mentira, mentira. A la Riviera Nayarit. Vamos a hacer un road trip por la Riviera Nayarit en la Lupita. E internacionales, quiero Italia, Perú, conocidos y desconocidos. O sea, que no he ido. Turquía y no sé qué otro. Todavía no sé. Todavía queda mucho año. ¿Cuál es mi color favorito? Es muy complicado. Pero yo creo que sería entre rosa, magenta, bugambilia. Colores vivos en general. Yo siempre digo que mi color favorito es arcoiris, pero creo que eso no es un color en general. En realidad. ¿Cuál es mi autorregalo para este cumple? Esta fiesta. Esta fiesta tenía... Yo me festejo temáticas, con fiestas temáticas desde hace ya varios años. Y tenía tres que no lo había hecho porque hashtag depresión, relación tóxica. Entonces, este año vuelvo con todo y me da muchísima emoción ver que mis amigos vinieron de otros lados. Ver que hay más producción. Hay varios que me están preguntando sobre una relación, que si pienso tener una relación, si pienso buscar... No es como que esté a propósito soltera, chicas. Simplemente la situación así es. No llega nadie. No llega nadie. Nadie dice de aquí. Le tienen miedo al éxito. No tengo ni prisa, pero tampoco estoy como negada. ¿Hasta el momento cuál consideras que ha sido tu mejor cumpleaños? Digo, este todavía no ha pasado, pero está entre el de viejitas. Porque creo que el concepto estaba muy cool. Era muy diferente. Todos estábamos vestidos de viejitas. Fue en casa de Mamalucha. Mamalucha era una enfermera, entonces daba inyecciones de tequila, shots de tequila en inyección. Y jugamos bingo. Y para mover, eran panditas que estaban, habían estado ahogadas en tequila. Entonces nos pusimos una gran peda. Y todos íbamos vestidos de viejitos. Y las bebidas eran en tacitas de café. Estuvo muy chido, muy, muy chido. Y el de Gatsby creo que fue el como más glamuroso. Que todos íbamos vestido de Gatsby. Decoré todo el departamento y estuvo muy, muy astéril. Pero creo que este va a ser el mejor por mucho. Hay como cuatro que me preguntan de cuándo me dejo trenzar, cuándo me voy a trenzar. ¿Con qué pelo, chicas? ¿Con qué pelo? No hay pelo todavía. ¿Por qué no invitaste a alguna drag para que te maquillara? Van a venir drags. Va a venir show de drag. Pero para maquillaje contratamos una profesional, obviamente. Bueno, ellas también son profesionales. Pero su chamba no es maquillar, su chamba es el drag. Top 5 de mis 35. Muy buena. Frito de la cabeza. Mudarme a la Ciudad de México. O sea, este departamento en general. Fue el crecimiento profesional. Eventos como Los Helios. Lo llevaba Bonnie. Estuvo muy chido. El podcast. Iniciar el podcast. Andrés. La Gaby me está llevando la cuenta aquí al lado. Las clases de Gaya. Ver a Gaya yendo a sus clasescitas. Y ver el crecimiento que ha tenido por sus clasescitas. Yo creo que el viaje a Qatar con mis amigos. ¿Alguna vez que le tuviste miedo al cambio? Realmente a mí me da más miedo la rutina. Como que me da mucha ansiedad. Tengo mucha hiperactividad. Y quiero estar haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, me pasó en Tijuana. Digo, aquí duré un año. Pero me pasó en Tijuana. Que renté un departamento. Lo transformé. Lo pinté. Le hice todo. Y en tres meses me mudé. Y toda la gente estaba de... ¿Cómo puedes hacer eso? Y cambié de ciudad. Cambié de vida. Todo. Y para mí eso es como... Mi rutina es el cambio constante. Consejos para las que estamos llegando a los 30. Y nos sentimos fracasadas. Baby, la vida apenas empieza. Lo bueno se viene después. Independencia económica. Estabilidad emocional. Mi vida empezó ayer apenas. ¿Qué te motivó a entrar al mundo de las redes sociales? En mi caso ya llevo muchos años en esto. Entonces fue algo muy orgánico. Yo viajaba por San Gusto. No fue pensándolo. Y mientras estaba viajando por Sudamérica. Pues a mí siempre me han gustado las fotos y cosas así. Y como criticaba mucho mi estilo de vida. Pues empecé como a compartir cómo lo hacía. Para que por lo menos dejaran de criticarme. Cuando vine a ver ya tenía 10 mil seguidores en Instagram. Que hace 8 o 9 años era... ¡Wow! Y ahorita ya es diferente. Y pues ahí fue donde dije... Ok, creo que aquí hay una oportunidad. Y ya me preparé para poderlo hacer lo mejor. ¿Ahí es un viaje que más ha marcado tu vida? Yo creo que precisamente ese viaje a Sudamérica. Fueron 6 meses a más mínimo presupuesto. Lo hice todo de aventón. Dormí en la calle. Voluntariados, etc. Y fue el viaje que hice yo pensando en regresar y escribir mi libro. Que se trata de cómo le hice para viajar tanto con mi bajo presupuesto. Y pues eso me cambió la vida. Lo que más odio de mi personalidad. ¡Híjole! Me caigo también. ¡Eso! No lo sé. Soy muy desordenada. Tengo hiperactividad creativa. Entonces todo el tiempo tengo que estar haciendo alguna manualidad. Y me estresa. O sea, si no estoy haciendo una manualidad, entro en estrés. Y sí soy muy perra autoritaria. Según cuenta la leyenda, soy abusiva con mis amigos. Simplemente me gusta. Me gusta... No sé, como que muy chavita aprendí. Cuando a alguien le preguntas qué te gustaría. Y si dices no sé lo que tú quieras. Al final no tienes como que tú una opinión. Entonces es más fácil decir lo que tú quieres. Lo que quieres hacer y ya. Pero eso se puede tomar como ser una persona muy autoritaria. Recomendación antes de ser madre. Piénsalo todo lo que lo tengas que pensar. Y si sientes que te tienes que convencer. No lo hagas. No es necesario. No es obligación. No todas tenemos que ser madres. Porque te queda para toda la vida. Te transforma. Tiene cosas muy buenas. Pero también tiene cosas muy, muy heavys. Y pues tienes que hacerlo súper, súper convencida. Por ahí una vez vi una película que decía que ser madre. Es como hacerte un tatuaje en la cara. Entonces, considéralo así. ¿Usarás las pelucas del diario? No del diario. Porque transforma mi personalidad. Y creo que eso psicológicamente no sería sano para mí. Pero sí lo haré. Ya tengo pensado sketches y todo eso. Con Patricia, Regina y Mamá B. ¿Cómo organizas tus días? ¿Tienes alguna agenda? No realmente. Pero como les digo, tengo hiperactividad. Hiperactividad creativa. Entonces, según yo, empiezo los días diciendo, hoy no tengo nada que hacer. Y ustedes lo han visto en los vlogs. Siempre hago algo. ¿Te piensas poner hasta el pedo o no? Obviamente. Ese es el plan. Esperemos que tanto logremos. Ya no soy tan pedota como antes. Antes era alcohólica. Y pues la edad pega, chicas. Pero esa es la intención. Es la meta. ¿Cuál fue tu cumpleaños más difícil? Yo creo que justamente el del año pasado. Porque como que el del año antepasado y traspasado, que estaba embarazada o con recién nacida, como que entendía que el proceso, pues yo no me sentía como para festejar. Pero el año pasado sí tenía ganas de festejarme. Quería regresar a mí misma. Pero estaba en una relación que mi pareja siempre me decía de, ay no, no es la gran cosa, no es para tanto, no hay que hacer nada. E incluso yo hice una reservación al mismo restaurante que fuimos este año. Con el mismo plan de lo que hicimos este año en Chiapas, ya la mera hora lo cancelé. Entonces todos mis amigos fueron a mi casa y ahí estoy emocionando porque ya no tenía ganas de nada. Porque creía que era innecesario que me festejara. ¿Cómo le haces para poder materializar todo lo que te propones? Yo creo que tiene que ver mucho lo de mi hiperactividad. Cuando tengo un plan, tengo una idea, ese mismo día me quiero empezar a ponerla a hacer. Soy muy, muy intensa. Entonces, pues es malo y es chido al mismo tiempo. Porque hago que muchas cosas pasen por lo mismo. ¿Quién es tu inspiración en este momento? Una vez este güey... Ay, ¿cómo se llama? El de 10 cosas que odio de ti. Ah, Matthew McCorrey. Matthew McCorrey hizo un speech donde decía que él estaba en competencia constante o su inspiración constante era él mismo en 5 años a futuro. Entonces esa era siempre su inspiración. Yo en 5 años. Mi inspiración es yo en 5 años. ¿Crees que ser influencia reconocida te cambia la actitud ante no ser consumista? Sí. Creo que parte de esto saca... Es como ser mamá. Trato de yo ser mi mejor versión. Para que no tengan que ser como que una persona en las redes y otra persona en la vida real. Siempre es muchísimo más fácil hacerlo cuando eres la misma persona en ambos lados. Entonces sí, trata de... Saca como que lo mejor de mí. Trato de aprender nuevas cosas. Hacer mejores cosas. Obviamente también... Tometo muchos errores. Pero sí. Sí me ha hecho más... Mejor persona, pues. ¿Crees que se te suba la fama? A veces me saca de pedo. Como que no me cae el 20. Pero no creo que se me suba ya. Porque creo que se me subió cuando era más joven y menos conocido, obviamente. Porque ya era yo. Y yo pues obviamente una esta chavilla y toda mensa. ¿Juras que llegaste al pico de tu vida? Pero ya ahora ya no. Y gracias a Dios me mantengo en un muy buen círculo social. La mayoría de mis amigos hacen lo mismo que yo. Entonces para nosotros como que es muy normal todo. Muchas preguntas sobre Gaia. ¿Por qué le puse Gaia? ¿Qué significa Gaia y todo eso? Gaia significa madre naturaleza. Según yo, hasta donde yo sé en la mitología griega. Luego llega gente de que me dice que no, es otra cosa. Seguramente hay Gaia en diferentes partes. Pero yo lo escuché en una mitología griega. Y era la diosa de la naturaleza o madre de la naturaleza. Y me enamoré. Lo descubrí cuando estaba en la universidad. Y tenía que hacer un proyecto de branding. Yo estudié diseño gráfico. Y tenía que hacer un proyecto de branding. Entonces en ese entonces, hace ya 15 años. Proyecto fueron productos de higiene para hoteles que sean ecológicos. Cosa que en esos tiempos no se hacía, al menos como ahora. Y bueno, le puse el proyecto Gaia. Y me encantó, me encantó el branding, todo el diseño. Y como que siempre me quedé con la idea de que algún día iba a tener algún producto, un restaurante, un proyecto. Y le iba a poner Gaia. Y pues, ahora sí que fue mi proyecto más grande de vida. Mi hija. ¿Cuántos amigos considero verdaderos? No sabría decir. Pero yo creo que sí tengo, tengo, tengo muy, muy buenos amigos. Hay amigos con los que me hablo del diario. Hay amigos que los veo cada cinco meses y es como si el tiempo nunca hubiera pasado. Amigos con los que nos dejamos de hablar de años. Y en el momento que reconectamos fue como que el tiempo nunca pasó. Pero, por ejemplo, sí te podría decir que cinco son como mis, mis, siempre están. No voy a decir nombres para que no se me ofendan. Estamos escuchando. Pero vieron cómo quedaron en silencio y todos así de en esta casa hay siete. ¿Cómo te defines en tres palabras? Multifacética, intensa y... No, me río. ¿Confirmas? No, me río de cómo te auto percibes. Creativa, sí. Multifacética, creativa e intensa. No suena muy sano eso, ¿no? ¿Me das un perrocito que paso a... ¿Qué es la locura que has hecho en tu vida? La locura más grande que has hecho en tu vida. Casarme al mes de conocer a alguien, evidentemente. Comprar un habán e irnos a Las Vegas a casarnos. Malagüena no lo sé, pero fue una muy buena locura en ese momento. Y fue, fue, literal, esa es la descripción perfecta. Una locura. ¿A qué edad te divertiste más? Son como que diversiones bien diferentes. Creo que este año me divertí demasiado. Como que volví a ser niña, volví a ser adolescente. Pero tuve unos muy buenos veintes. Entre los veintitrés a los veinticinco yo viví la vida loca, todo lo que edad. Viajé, me fui de fiesta, divertí. Gracias a Dios no estaba en las redes sociales, estuviera canceladísima ahorita. Fueron años muy intensos, muy, muy divertidos. Entre los veintitrés a los veinticinco. Yo creo que sería veint... No, veintitrés a los veinticinco. Ha sido difícil para todos sola. No porque no he estado sola. Una cosa es ser soltera y otra cosa es estar sola. Y aunque yo esté sola en mi casa o en la Ciudad de México, siempre tengo como que una tribu. Mi barrio me respalda. Mi barrio me respalda. ¿Te gustaría tener otro hijo? No, no sé. ¿Quién sabe? Es problema de luz del futuro. Pero ya hemos hablado de por qué estas preguntas ya no se deberían de hacer. ¿Crees que una mujer de cuarenta es muy vieja para iniciar en el mundo de las redes? No, nunca seas viejo. Para nada. Esto de la vejez es un... O sea, biológicamente puedes decirlo, pero es un concepto para todo lo demás. Tú decides si te aplica o no. ¿Novio pretendiente, algo en tu vida? ¡Nada! ¡Nada! Les voy a contar una historia. No, no he tenido nada en nueve, casi diez meses. Pero cuando fue la posada de creadores que hicimos, sí estaba yo como en pláticas con uno. O sea, como... Le tuve que mostrar la conversación a todos para asegurarme que sí era ligue, porque no estaba yo segura. Y todos confirmaron en que sí, que sí me estaba tirando los perros. Entonces yo me la creí. Y dije, ok, esto puede ser posible, será este mi siguiente amor. Y bueno, le invité a la posada. Y luego, días antes, en otro evento, estuve bailando con otro chico y dije, creo que... Ya encontré otro amor. Entonces yo el día de la posada estaba de, chicos, hoy sí ligo porque ligo, hoy sí lo logro. El corte B, con el que estaba hablando ya en plan mamaseo, no llegó y el otro llegó con novia, güey. Así es mi vida. Esa es mi historia real en el amor. Y eso es lo único que he tenido en nueve meses. ¿Qué temática será el cumple de Gaia para este año? Es como safari, porque va a ser de Gaia is too wild, porque cumple dos. Todo va a ser como de animalitos y safari y exploradores y cosas así. Ya estamos listas, vean nomás. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ahora sí empezamos con toda la transformación. Empezando por meternos en esto. Sí, es de vestir y desvestir en la playa para los frutos. Ok, vamos más a... Ah, no, mira, ya. Estábamos haciendo problemas. Ni que fuera la Kardashian. Aplástale sin piedad alguna. Que me deje el cinturito de abispo, ¿eh? Ay, qué divertido. Y aquí le pones como el bolso. Yo era solo una niña. Yo soñaba alguna vez. ¿Quién viera a esa pequeña que se maquillaba a escondidas? Más, 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 más. Que no pueda yo respirar. Que me vea yo como Talía. Ay, pero se lo voy a repetir para que se grabe. Por favor. Finguen la reacción, por favor. Chicas, estoy lista. ¡Qué perra! ¡Qué perra! Ay, güey, ya me aturé. No, me quería tijera. Ay, no. Ya. ¿Qué pasó, perrito? Me encantó. Ay, güey, ya me aturé, 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 Gracias.